Hola amigos, soy Yaro39 y según nos informa en última instancia hace 3 horas OMG Ubuntu el nuevo icono del software center que yo ya tengo hace no se si meses pero casi ahora llega a Raring, el de la maletita con la A un nuevo icono para el centro de software de Ubuntu aterrizar en Raring el ángulo sin marca, bolso de la explosión de aplicaciones diseño se ha cambiado por una más elegante a la vista frontal lleva una A como emblema los fans de hecho se sabe que esto es solo el rediseño de la tercera parte del logo del centro de software el diseño saliente frente a una aluvión de crítica sobre su llegada que va a ser interesante ver si los sentimientos tan fuertes saludan a esta última versión esperado, igual que el nuevo Nautilus y los iconos de software Updater añadidos recientemente el nuevo icono del centro de software también tuvo vista previa a finales del año pasado Canonical contrató al famoso creador de iconos de la comunidad James Matthew que marcó el inicio del icono de Ubuntu a su renovación a finales del año pasado muy a lo lejos está el trabajo, ha progresado en esto y la actualización a largo de rumores del tema GTK se desconoce en efecto con Ubuntu Touch ahora firmemente en el foco su convergente multidispositivo de futuro que abarca invariablemente significa que el futuro de los iconos del escritorio de Ubuntu va a estar muy ligado al de los del teléfono y tablet aquí tenemos como ha ido cambiando el icono del software center según las versiones, este es el antiguo desde la 9.10 a la 11.04 este es el que teníamos hasta la 12.10 y este es el nuevo de la 13.04 pues nada más, hasta aquí esta chorrada de noticia pero como es noticia pues hay que darla un saludo y hasta el próximo vídeo amigos pues nada más, hasta aquí esta chorrada de noticia la 11.04 la 11.04 la 11.04